Madre Selva 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 Dibona con los seis, a vivir jamás despreciado, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Por Dios, por tu santo nombre, en de Yurubico a Genduba, hacen de ventero, jajú, banda y cosey, bandere, jajú. Se tu apeco a su, ser el yata pico herido, por el amor de Dios te pido, a nintena me posee. Felizmente ya viví, en tus brazos vida mía, opama se ve alegría, naime baby, nendi ve. Mi dicha placer, mi gloria, con agua llevo rapama, por causa de mala fama, se posee más en el nivel. Ereba, cuénigo se ve, según el procedimiento, y ayer seguí por cuento, reñojeo, se le sale. Yurubico a Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Yurubico a Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Yurubico a Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee. Yurubico a Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento. Perdona, reina del alma, al oír mi triste canto, mi pura gay del encanto, de gendro tan belcrimín. Al llorar, mi embaracá, la melodía del ensueño, que quisiera ser tu dueño, te ploraba y bote en mí. Yurubico a Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Yurubico a Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento. Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se posee más en el nivel. Genduba, cuénigo se ve, según el procedimiento, a resolver de ver o mechaba, se ve, según el procedimiento, a resolver de ver omechaba, se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gusta mucho la gallina cuando está bien gorda Pero más me gusta la patrona cuando la mucama es sorda ¡Gracias! 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 Seré yo el mismo que por quererte sinceramente. Coisada, evan, debe año y tema, se lo ha y ju. Coisada, evan, debe año y tema, se lo ha y ju. En mi bagaje de ensueño, por la tupida floresta, una tardecita fresca, ayuda de cuero topa, regia creación quizás, que Dios engendró en esta, hermosa niña modesta, paso yo, vaya blanca. Donde vine a encontrarte, en esta selva espesa, cual una bella princesa, caabuirejeza pedo, quiera que tú estés, eres la pura majestad, ostentación de grandeza, la hipolícón de llave. Fantástica creación, legó en ti la natura, candorosa criatura, por azupeje en oemí, al bajar minda en ti, está toda la hermosura, y tienes gracia y dulzura, morena cuyataí. Me siento tan vanidoso, al ilvanarte estos versos, que por todo el universo, hoy gobará y sarambí, ojalá llegue hasta ti, en alas del viento cielso, junto con mi tierno beso, atasanyú a mí. Hoy me va a la panemán, no haba, sapé a mí, ya pensé de que, te la pa y me maté, salen amén, se mora y jura y termará el, se coba, cointa y se manojaba. Vene, promesa, ere, va, cué, aúpe, járen, tamo, la cuá, ave, ne vuelo meget, Ré, júje, tapas en mi de. Ere, va, cué, mis ebe, ajúje e, ne roge san mía, le jo, güíbe, pé ne pone en mel, a et, coba, isé, hanga a sufrir. ¡Suscríbete al canal! 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 Al final, te seguiré queriendo, siempre apasionado, total toda mi vida te pertenece igual. Te buscaba entre las nubes, con los ojos delirantes, con mi estrella rutilante, cremín viva, pejare, amaero, amaeve, lojecao paipiete, araí, pere, pere, temo, alembuesaque. Yo te llamo Doye Milce, blanca estrella de mi vida, por la noche eres mi guía, te seguiré queriendo, siempre apasionado, yo te voy a dejar, pero no, te seguiré queriendo, lojecao paipiete, lojecao paipiete, lojecao paipiete, Yo te llamo Doña Emilsen, blanca estrella de mi vida Por las noches, mi guía, de se va a garata indú Onguaje, bopitumbú, tobeta, cereza, pe, que muy nuchas rendú Tocha, cha, ipe, pujare, tocha, cha, ipe, pujare La noticia más ingrata Que llegó con el destino Viajando en un camino a Yubaico a recibir Desde entonces mi vivir lánguidamente se ahoga Más no tengo ni una hora de anánime sin mí Angustioso recibí aquella mala noticia De un ser que mil reliquias sin una mi va a ecuer Me quedé con mi sufrir de manera inexplicable La mujer es el que más amable Otro que el Echeo y Mel Si es cierto, todos aquellos hay comintema con alma Ya me quedo solitario Varios años mía y cojan hua Porque tú fuiste mujer la que tanto yo amaba Hoy ya basta preguntar en mis personas chitados De buscarte en todo lado Más no me quedo solitario Por supuesto bien ya sé Que en vez de tu regreso Ya me quedo en mi beso A en hoy me haré acuer